¿Qué es la renuncia en las que han estado trabajando el personal sanitario? Un número similar de enfermeras, técnicos que han fallecido y que fallecen justamente por las condiciones, el hacinamiento que hay, el exceso de trabajo en un área, solamente hay una enfermera o dos enfermeras para atender esa gran cantidad de pacientes, los pacientes no tienen la evaluación que debieran tener, el personal es insuficiente. Y obviamente no ha habido contratación. Ustedes recuerdan que el Congreso emitió una ley en la que le iban a dar nombramiento permanente al personal, eso nunca se dio, después dijeron que iban a contratar al personal, le iban a dar nombramiento al personal que acababa de egresar, que no tenía ni siquiera título, sin embargo no contratan a esos 8 mil médicos que están con título y desempleados. Doctora, desacertadas muchas veces estas declaraciones de la ministra y se siguen muriendo los médicos. Mire, la ministra, aparte de que no conoce del tema porque es una maestra, ¿verdad? Tampoco tiene la sensibilidad de que se le muera a alguien en sus manos gracias a la ineficiencia que ellos mismos han provocado. Entonces, no sabe, ella no entiende que se siente que un paciente se le muera por falta de recursos, que un compañero se muera por ineficiencia del equipo, por insuficiencia del mismo o porque es equipo inservible el que compraron. Entonces realmente ese es el grave problema, que ponen a gente que desconoce un tema a manejar temas tan sensibles y fundamentales como la salud de la población. Más de 100 millones, 100 mil millones de lempiras, doctora, destinados para esta pandemia, ¿no tienen dinero para pagarle al personal de salud? Bueno, es que ese es el problema. La gran pregunta de este país, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el equipo de bioseguridad? ¿Dónde están las mascarillas? ¿Dónde están los hospitales? Entonces realmente aquí esa es la gran pregunta. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la justicia que meta a estos corruptos que son además de corruptos? Ya el crimen ya no solamente es haberse robado el dinero, sino haber con ese saqueo permitido que mucha gente muera en este país. Doctora, dice, dijo la ministra que es en la justicia que dejen de elaborar por dos meses que no se les cancela. Bueno, yo le pregunto a ella qué le pasaría si al hijo de ella le dejan de pagar o es que al hijo de ella le han dejado de pagar. Yo le pregunto, ¿dónde trabaja el hijo de ella? ¿Qué hace? Ella misma qué haría si le dejan de pagar. Aquí la cuestión es que para este gobierno infringir la ley es bien fácil. Entonces es lo más fácil del mundo. El Código del Trabajo le dice que usted debe recibir el salario al final de su mes de elaborado. Entonces, pero como aquí lo que se estila es incumplir la ley, entonces por eso ella fácilmente dice, no les paguemos, debámosles tres meses, démosle la mitad del salario. O sea que realmente ellos no tienen dimensión de lo que están haciendo. Doctora, ¿ya conoce usted la zona de furgones o de contenedores donde va a funcionar este hospital? No, ahí está vedado la entrada. Ahí no dejan entrar a nadie. No dejaron entrar al CNA para que pudiera hacer en su oportunidad una inspección adecuada de eso. Entonces no dejan entrar a nadie. Doctora, ¿y qué papel ha jugado el Ministerio del Trabajo, la Secretaría de Derechos Humanos y el mismo CONAD en todo este relajo que ha hecho el gobierno por esta pandemia? Bueno, si es que el mismo Secretario del Trabajo, que en este país no existe un ente que regule. Quien debe proteger al trabajador es justamente la Secretaría de Trabajo porque no existe un ente arbitral. Entonces él debe asumir la protección de los trabajadores. Pero ¿quién cree que propuso el Código Verde Plus? Una contratación que no es contratación laboral, que no le dan ningún beneficio a los empleados y que es una cuestión indigna, improcedente, violatoria al derecho humano al trabajo. ¿Y quién lo promueve? El Ministro del Trabajo. Doctora, ¿qué exige el colegio ante la falta de pago para el personal médico? El colegio médico exige, no solamente que les paguen, el colegio médico puntualmente exige que le den el nombramiento a los médicos que están laborando en este momento de contrato, como fue la promesa y la ley dictada por el Congreso Nacional. ¿Hacen leyes para limpiarse los mocos con ellas? Les pregunto entonces. ¿Para eso hacen la ley? La ley se hizo para cumplir. Si hicieron una ley, cúmplanla entonces. ¿Pueden dar respuesta a la Ministra entre la exigencia de ustedes? La Ministra solamente dice vamos a trabajar en ello, pero como ustedes ven la ineficiencia que tiene, si no atiende lo urgente, que para ella se supone que es urgente, que debería ser procurar las condiciones necesarias para que la gente sobrevive en los hospitales, no pueden hacer ni eso, menos para que se encargue de las cuestiones laborales. ¿O solo está llenando el vacío, doctora de las muertes que se están dando al personal de salud y a la misma población? ¿Es responsable el gobierno de Juan Orlando? Es el único responsable. Aquí no hay otro responsable más que el gobierno. El gobierno es el que debe procurar todas las condiciones necesarias para que el personal trabaje con seguridad, para que haya suficiente personal y toda la población que está muriendo también es responsabilidad del mismo Estado. No hay otro. Gracias.